Hola, somos alumnos de segundo de bachillerato de la asignatura Ecología y Sostenibilidad Ambiental del Instituto Ildefonso Serrano de Segura de León y vamos a realizar un documental sobre la dehesa, el entorno que nos rodea. En este documental trataremos distintos aspectos, su origen, la dehesa como generador económico, los problemas que presenta en la actualidad y la dehesa como un claro ejemplo de desarrollo sostenible. Nos encontramos en Bodonal de la Sierra, concretamente en la finca de Valera. Esta zona presenta un clima mediterráneo continentalizado, al igual que en las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León y también al norte de la Sierra de Huelva y al norte de Sevilla, la zona de España donde podemos encontrar este ecosistema. Este clima se caracteriza por dos periodos estacionales muy distintos, uno invernal, con temperaturas suaves y precipitaciones moderadas, que se extienden desde otoño hasta mediada la primavera, y otro estival, con altas temperaturas y ausencia de lluvias, que abarca desde mediados del mes de mayo hasta los primeros días de octubre. Cabe destacar que las especies de la dehesa, donde destacan las encinas y el cornoques, están adaptadas a este clima. Estas especies están adaptadas a vivir en un suelo ácido y de escasa profundidad. Teniendo en cuenta la escasez de suelo que existen estos parajes, es de especial relevancia de la función generadora y protectora del suelo, que hacen estos árboles. El origen de la dehesa lo encontramos en el aclarado del bosque mediterráneo, el cual fue la vegetación clima de la península ibérica. El primitivo bosque esclerófilo mediterráneo, antes de la intervención humana, presentaba un estrato arbóreo muy denso, donde la luz apenas podía penetrar. Además, contenía una gran riqueza de especies de matorrales, como retamas y distintas especies de jaros. Debido a la ganadería extensiva, el estrato arbustivo fue eliminado, ya que no era productivo. Por otro lado, el estrato arbustivo se aclara, para conseguir que lleguen más rayos de luz al suelo, favoreciendo el desarrollo del estrato herbáceo, ya que éste es la base alimenticia de los ganados. Se define a la dehesa como una explotación constituida en su mayor parte por formación adhesada, sometida a un sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería extensiva, que aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros usos forestales, energéticos, agrícolas e industrias turísticas. Las principales especies de árboles que predominan en la dehesa son las siguientes. El alcornoque, Kerkus sube, es la especie forestal con mayor importancia económica de Extremadura, ya que une las producciones de bellota y pastos a la del corcho. La naturaleza ha vestido el alcornoque de una extraordinaria capa aislante, que le protege de los rigores climáticos e incluso del juego. La primera capa de corcho se llama bornizo y en ciclos de nueve años se va extrayendo del corcho propiamente dicho. Aquí podemos ver un alcornoque al que se le ha retirado la primera capa de bornizo. Podemos apreciar un corte en el que en la parte superior hallamos la capa de bornizo y en la parte inferior ya se ha retirado, dando lugar al corcho que se regenerará y saldrá nuevamente. La encina, Kerkus giles, es el principal árbol de la dehesa. Es la especie más interesante para el aprovechamiento de la montanera y más resistente al ganado. Se diferencia claramente del alcornoque en su corteza, ya que no presenta corcho, y en la hoja, mucho más espinosas que la del alcornoque. Además, la bellota de la encina es más dulce. La montanera es la época del año, generalmente entre octubre y febrero, en la que la bellota cae y los cerdos pueden alimentarse de ellas. Durante esta época, cada cerdo requiere una hectárea de la dehesa aproximadamente para alimentarse. Gracias a la presencia de encinas y alcornoques, conseguimos alargar este proceso, pudiéndose dividir así en tres etapas. La primera iría con la primera bellota que da el alcornoque, conocida como la breva. Es una bellota más grande a la que dará este posteriormente. La segunda etapa se produce con la caída de la bellota de la encina. Y por último, una tercera etapa que se correspondería con la bellota que cae por segunda vez del alcornoque. Como principales fuentes económicas tenemos a la agricultura y la ganadería. El ganado es de vital importancia en la dehesa. Además de constituir el principal aprovechamiento de estas áreas, tiene una gran importancia ecológica, ya que contribuye a mantener y mejorar los pactos, colaborando en la dispersión de las semillas y aporte de nutrientes, aumentando la fertilidad del suelo. Su principal fuente es la venta de productos cárnicos, lácteos, venta de lana. En la citada montanera, los cerdos alimentados con bellotas dan lugar a unos productos de gran calidad, donde destacan los jamones de la denominación de origen de Extremadura. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la fauna ayuda a la regeneración de la dehesa. Vemos aquí una encina que sale de una pared, probablemente por la ayuda de algún mamífero pequeño, como un ratón o un topo, que en su momento dejó una bellota y germinó dentro de la pared. La agricultura en la dehesa es una actividad secundaria, aunque necesaria para su conservación, ya que exige el laboreo periódico del terreno para que éste no sea invadido por el matorral. La agricultura se basa principalmente en la siembra de cereales, como la cebada y otras leguminosas. Estos cultivos habitualmente se destinan a la alimentación del ganado, ya sea en grano o eno. La leña constituye una fuente importante de ingreso. Ésta, junto con sus productos derivados, el carbón y el picón, constituye uno de los aprovechamientos más antiguos de nuestras dehesas. La leña es una de las mejores formas de aprovechar los productos de la poda, que se realiza para mejorar el estado sanitario y productivo de las encinas y de los arconocles. La leña delfina es muy apreciada por ser una madera con una alta densidad, que proporciona un elevado poder calorífico. Además, las ramas procedentes de la poda de menor grosor se pueden aprovechar para obtener peles, un recurso en alza y una alternativa ecológica. Otras fuentes económicas vinculadas con la dehesa serían la caza, apicultura, actividades deportivas en la naturaleza, turismo rural, etc. El desarrollo sostenible se refiere al desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Gran parte de estas masas forestales se han visto sometidas desde hace siglos a una explotación que muchos han definido como el mejor ejemplo de desarrollo sostenible de un ecosistema. Se ha utilizado para el aprovechamiento ganadero y agrícola, y todo ello sin la aplicación de productos químicos. En las llamadas dehesas encuentran refugio y alimento más especies vertebradas que en ningún otro tipo de bosque europeo. Y no solo es capaz de mantener las poblaciones de animales silvestres que de forma tradicional viven en él, sino de atraer a otras especies que antaño no tenían nada que ver con estas áreas. El primer problema de este ecosistema es conocido como la pesadilla de la dehesa. Hablamos del cerambio, que es un coleóptero cuya larva se alimenta principalmente de la madera de los quercus y que supone una alarmante preocupación para agricultores y ganaderos. Este coleóptero penetra entre las heridas de la poda, aquellas que son producidas por un mal descorche, etc., como podemos ver en esta encina, seguramente por el golpe de un agrado. Una de las posibles soluciones es el control de los cortes. Con respecto a esto, hay que tener en cuenta el límite de diámetro, ya que esto afectará a la cicatrización de esa herida. En caso de que sea necesario un corte mayor de 18 cm de diámetro, se deberá de tratar con sustancias cicatrizantes, ya que por ahí podrá penetrar el cerambio. Otra solución ecológica a este problema sería la instalación de cajas nidos, que servirán para aumentar la proliferación de los murciélagos y aves, como la abubilla o el herrerillo, que se alimentan de este coleóptero. El segundo problema con el que nos encontramos es la seca, que es un hongo que se encuentra en las raíces, provocando que éstas no puedan absorber el agua y las sales minerales. Como podéis observar en esta encina, los síntomas son las ramas secas y pérdida de las hojas. La Universidad de Huelva está trabajando en la selección de algunas variedades de encinas y alcornoque que, de forma natural, son resistentes al ataque de este hongo. Por ello, para próximas repoblaciones, sería adecuado la utilización de estas plantas seleccionadas. Hace 22 años, para la regeneración de la dehesa extremeña, la Junta de Extremadura llevó a cabo un ambicioso proyecto que consistía en ofrecer una subvención o ayuda económica al propietario de la finca a cambio de no explotar la tierra en la que se habían plantado encinas y alcornoques. En cambio, actualmente, se plantan pequeñas encinas y alcornoques protegidos por una malla para evitar el ataque de los animales y un tubo protector que sirve para dirigir el crecimiento de la encina. Atendiendo a los resultados obtenidos durante todos estos años, la antigua estrategia parece ser más eficaz, ya que la mayoría de las encinas protegidas no se han desarrollado. En las antiguas repoblaciones, hay que aclarar la dehesa por un excesivo número de árboles, como es el caso de esta finca.